¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las personas que vengan aquí, las muchísimas personas que van a venir aquí, se van a sentir desplazadas en el tiempo, en un viaje, en un viaje único hacia el mundo ibero. No, vamos a ir aprovechando, y lo vayamos secando. ¿Qué te iba a decir? ¿Ponemos allí algo? ¿Ponemos allí algo? ¿Por qué te llevan a la mano? Vale, buena idea. Ana, échale un montón de pasillos para que llevo dinero. muy chico pero es quinta de goma si queréis tocar la tipa o la peña puede ser la cara no y 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